Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva y gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a tener la continuación del programa que iniciamos el domingo anterior con el doctor Osvaldo Mazariegos, en el cual el tema central es el feminismo. Como se recordarán, el doctor Mazariegos nos hizo una recopilación muy interesante de diferentes mujeres que a lo largo de la historia han contribuido, del concepto en sí del feminismo y pues obviamente hablamos también de la participación política de la mujer, de los espacios, de sus capacidades como ser humano y pues un análisis bastante amplio de diferentes aspectos de la mujer dentro de la sociedad. Osvaldo, bienvenido de nuevo a tu programa Acción Positiva. Muchas gracias Francisco, te agradezco mucho esta invitación y también agradezco a los televidentes que están con nosotros para poderles dar a ellos y a los radioescuchas una idea de lo que es el feminismo y lo importante que es la presencia de la mujer en nuestras vidas. obviamente la política, a veces no queremos hablar de la política porque se sataniza la política pero realmente no podemos nosotros ser ajenos a lo que sucede en el país no podemos excluirnos, no podemos pensar que otro es el que lo tiene que hacer y que no es nuestra obligación por un lado y nuestra responsabilidad porque al final alguien va a llegar a tomar una posición electoral y ese alguien tiene una responsabilidad con el pueblo que nos va a afectar en una forma u otra. Osvaldo, cuando nosotros hablamos de política, hablamos de poder y hay tratados por diferentes autores que hablan de mujer, política y poder porque obviamente van juntos ¿Qué dirías tú que es lo que mueve a un funcionario o a una persona a querer participar en la política? ¿Será el poder por el poder? ¿Será el servir al pueblo por servir al pueblo? ¿Cuál será la realidad verdaderamente? Yo pienso que puede ser todo Hay personas que tienen esa vocación de servir a las personas los médicos, políticos que se dedican a trabajar por el pueblo como el doctor Juan José Arevalo, por ejemplo y otros que llegan con ambiciones premeditadas para enriquecerse Además el poder envenena un poco un neurólogo y psiquiatra de Luxemburgo El poder te da cierta impresión de que uno es intocable Y yo voy a explicarlo esto con una historia hilarante que sucedió en Argentina durante el famoso corralito que Menem hizo, ¿no? El presidente Menem Voy a tratar de decirla como la dijo el argentino Decía, este país, pibe, es una maravilla Roba a todo el mundo Se perdonan entre ellos Se indultan Yo olvido que te acostaste con mi mujer y vos me sacaste de la cárcel, pibe Maravilla, roba a todo el mundo Robo yo también Ni se te ocurra, pibe Ni se te ocurra Esto no es para los giles como vos y yo Si no formás parte de una mafia grande y bien organizada Lo rapidito que te va a agarrar la policía Y por una papelita que no has pagado Porque a vos también te hizo el corralito el pelotudo de Menem O por una gallina que te robaste Porque no tenés un morlaco en el bolsillo ¡Zaz! A la cárcel Esa es la realidad Si uno está en una situación de poder con dinero Tiene más posibilidad de salvarse Si uno se roba una libra de azúcar en un supermercado Tiene muchos problemas Eso es lo que pasa en el mundo No solo aquí En el Perú también acaba de pasar con el que le hizo la propaganda al presidente actual Este señor Martín Este señor Martín Huyó Huyó de Del Perú Y pidió el asilo político en Bolivia Habiendo pagado un millón de dólares Para salir del Perú Y compró a seis jueces Y compró a seis jueces Habiendo pagado Cien mil dólares A cada juez Y habiéndole regalado A cada juez Un vehículo nuevo Pero no un vehículo De baja calidad Vehículos de alto cilindraje Y se le descubrió Y el presidente de Bolivia Tomó conciencia de eso Evo Morales Y lo hizo regresar Así que Martín Belaunde Está en la cárcel Preventiva Por dieciocho meses Bueno Tú mencionabas en el programa anterior Cuando decías Mire el pueblo dijo Nos robaron tanto Que hasta nos robaron el miedo Y eso fue lo que prácticamente Digamos que pasó aquí Pero digamos Volviendo al tema De la participación De las personas Que habíamos mencionado Hace un momento Tú no crees De que en alguna forma La mujer joven De Guatemala La mujer que está empezando A dar sus pasos Pueda sentirse decepcionada De ver pues Porque cuando uno mira Imágenes de otras presidentes En otros lados La presidente Bachelet Por ejemplo en Chile Que es reelecta Para un segundo periodo Claro que se ha enfrentado Con problemas muy grandes Pero es una persona Apreciada por su pueblo Pero en nuestro caso Las políticas Que hemos mencionado Que han participado Han recibido rechazo Verdaderamente De la población ¿No sería esto Algo que va a parar A unas mujeres De participar Que no quieran repetir Lo que sucedió O al revés Ir a hacer un estímulo Para decir Bueno Ellas fallaron Pero nosotras Pero nosotras No vamos a fallar Yo pienso Que es negativo Para ellas Porque Lo dije Hace unos instantes Hacen el ridículo La gente Se percata Y No es Admitido Un comportamiento De tal Envergadura No es permitido Esas engañifas Esas Maneras De Cambiar La realidad Son Sumamente Peligrosas En todo Momento Hay que Manejar Todo Con Mucho Respeto Una mujer Que Da un ejemplo De eso Es La Señora Angela Merkel Porque Ella se cuida Mucho Ella no Desfilfarra El Santa Lucía En tu mesa Todo el día Una mujer Que Da un ejemplo De eso Es La Señora Angela Merkel Porque Ella se cuida Mucho Ella no Desfilfarra El dinero Incluso Yo diría Que se ha Masculinizado Un poquito Con la intención De poder Penetrar En ese medio Otrora De machos De hombres Y entonces Ella se viste Muy discretamente Usa solo Pantalones Apenas un collar No Se arregla Su cara El pelo El pelo lo tiene Corto Porque sabe Lo difícil Que es Una función Como mujer Porque Se expone Más Por La condición De ser mujer Que los hombres Entonces Las mujeres En donde sea Aquí En América Latina En Norteamérica O en Europa Tienen que ser Muy cuidadosas El reto es mayor ¿Verdad? El reto es mayor Está la oportunidad Muy grande Pero el reto Es mayor Creo que es Parte de la lucha ¿No? Cuando hablamos De la lucha De la mujer Por sus derechos Pues empezamos En 1911 Lo que se llama La primera ola Cuando se logran Muchas cosas Incluso en Estados Unidos El acceso al trabajo Luego viene La segunda ola Del feminismo Que es 1960 1965 Incluso ligado En alguna forma Con el movimiento hippie Pues cuando viene Aquella liberación Y ahora Que yo creo Que es Diríamos La tercera ola Cuando la mujer Está tomando Su responsabilidad Asumiendola En esa forma Que tú indicas Porque estas mujeres Pues son brillantes Ángela Merkel Es un ejemplo De una de las economías Mejor manejadas Del mundo Un país muy sólido En medio de Grecia Que se está cayendo En pedazos Alemania Es el bastión Diría yo Dentro del área De Europa Un comentario Que hiciste Hace un momento Me llamó la atención Y te lo voy a preguntar Porque tú dijiste Que el señor presidente De la comunidad europea El primer ministro De Luxemburgo Aunque era De derecha Sí Aquí en Guatemala No soportaría A ver Porque las medidas De él Son en favor Del pueblo Él Hace que Las personas Que ganan Más dinero Paguen Más impuestos Y las personas Que ganan menos Paguen menos Incluso tienen Muchas ayudas Las personas Que tienen Un bajo salario Ayudas A nivel de hospital Casas de cuna Para las madres Que trabajan Asistencia médica Con cualquier especialista No importa Si la persona Gana Diez mil euros O mil Y eso lo hizo él Y lo quieren mucho Y también dijo Una frase Muy importante Y que lo Lo criticaron Sus propios partidarios El presidente Actual De Europa Juncker Dijo Esto En un momento De crisis En política Hay que Mentir Fíjate Sus propios Partidarios Se lo criticaron Por cómo Se atreve Él A decir eso Pero es la verdad Es la verdad Eso es la política A veces se miente Pero hay que saberlo hacer Con Mucha astucia Pero no De manera Irrespetuosa Y exagerada Sí Obviamente Pues aquí Seríamos Que discutir Un poquito El término De la mentira ¿No? De lo que A qué significa Pero como tú Dices aquí Lo que pasa Es el descaro La prepotencia El abuso Claro que cuando Estamos hablando De Luxemburgo Por ejemplo De la comunidad Europea En general Pues son realidades Totalmente diferentes ¿Verdad Osvaldo? Porque sabemos Pues de que Luxemburgo Es una de las Economías más fuertes Del mundo A pesar de eso Pues hay desigualdades Pero por ejemplo Pongamos el caso De Francia En Francia Sabemos que es un país Con una tremenda Historia Grandes desigualdades Problemas como Inmigración Que son un problema Serio Y que cada día Se le está agudizando Dentro de este Panorama político Pues hay muchas Corrientes Pero hay una persona Le Pen Una dama Que aparentemente A correr Es heredera De François Le Pen Que era De derecha ¿Cuál es la situación? Porque aún entiendo Que ha venido Cartando algún voto En un país Con desigualdades Mucho más grandes Que Luxemburgo Sí Es una mujer Inteligente En primer lugar Es de ultraderecha Su padre Es Ramarie Le Pen Que fue el que Inauguró Ese partido De derecha Con ideas Extremistas Al punto De que su padre En un momento Dijo Que dudaba De la existencia De los campos De concentración A donde murieron Más de 6 millones De judíos Ella es más Cuidadosa Y Lo dice Porque se hizo Un estudio En torno A la presencia De la mujer En la política Y ella dice Que es muy difícil Y que Le ayuda mucho La experiencia Que tuvo con su padre Que la guió De cierta manera Su voz Que es ronca Porque Los estudios En Francia Dicen que Cuando una mujer Grita En política Molesta Porque casi Es como una Perforadora En los tímpanos Entonces ella dice Voz ronca Actitud fuerte Ella es corpulenta Y eso la ayuda Eso la ayuda El primer ministro De Francia Entre otras cosas Cometió un error Hace poco Y Fue En un falco En un avión A ver un Encuentro De balompié A un país Cercano Y se llevó A sus dos hijos Fue muy Criticado Al punto De que pidió Perdón Primero Y segundo Pagó Los dos billetes De sus hijos Es decir Tomó Con Dignidad El error El error Que había cometido Lo aceptó Y se disculpó Con el pueblo Obviamente Es Obviamente Eso es Esa Madurez Que nosotros Tenemos que Llegar Porque aquí En Guatemala La costumbre Es que No a sus dos hijos A toda la familia Y a todos los amigos Los meten en un charter Pagado por el gobierno Y se lo llevan a Roma O se lo llevan A cualquier lugar Eso ha pasado aquí Pagado por el gobierno Y con todo El total descaro Hubo una persona Que se llevó A su hijo A ver al papa Y no hay Ningún derecho En hacerlo Ningún derecho Totalmente descarado Y obviamente No pidió perdón En cambio Manuel Valls Que además Es español Llegó a los 20 años A Francia Te das cuenta Lo pidió Se disculpó Y pagó inmediatamente También sucedió Una cosa Con el presidente François Hollande Porque El hombre Que tiene El códice secreto De la bomba atómica Tiene que cuidarse Un poco Creo yo Y lo descubrieron Que andaba En una moto De noche Buscando a una De sus amigas Lo han criticado Mucho Y eso Lo ha desprestigiado O sea que Como se dice En buen Español En buen chapín En todas partes Se cuecen habas Claro Lo que pasa Es de que Como tú dices En todas partes Se cuecen habas Pero obviamente Nosotros tenemos Que madurar Como sociedad En Guatemala Tenemos que Revalorizar Nuestra sociedad En el sentido De que hemos perdido Ética Hemos perdido Valores Aceptamos A los corruptos Los glorificamos E incluso Los aplaudimos Y eso es lo que Esta sociedad Tiene que ponerle Un alto Deberas darle Un valor A la virtud Y decir Hasta acá Porque si nosotros No cambiamos Si nosotros No exigimos Estos políticos Van a seguir Abusando Exacto Y yo pienso Que es un Un principio Elemental Para que todo esto Cambie Que las personas Que los ciudadanos Tomen conciencia Que elegir No es fácil Hay que pensarlo Muy bien Y ver Y ver los antecedentes De cada personaje Que se lanza Como candidato Para terminar Yo quisiera decirte Como estamos hablando Del feminismo Que lo mejor Es que Tanto el hombre Como la mujer Se encuentren Y se respeten Que el hecho De ser mujer No significa Que sea Más ladrona O menos Eso sucede En todas partes Y no tiene nada Que ver Con la condición De hombre O de mujer Lo ideal Es que ambos Hombres y mujeres Nos entendamos Y para ello Yo quisiera solamente Recordar Un poema De nuestro compatriota Pepe Batres Montúfar Que da la idea De lo que es La relación Con la mujer Y la importancia Que la mujer Tiene para nosotros Yo pienso en ti Tú Vives en mi mente Sola Fija Sin tregua A toda hora Aunque tal vez El rostro indiferente No deje reflejar Sobre mi mente La llama En silencio Me devora En mi lóbrega Y hierta Fantasía Brilla tu imagen Apacible Y pura Como el rayo De luz Que el sol envía A través de una bóveda Sombría Al rotomarlo De una Seguridad Tú Callado Inalte En las próximas elecciones Que su participación Sea para el bien De Guatemala Muchas gracias Buenas noches Y hasta el próximo domingo Con más acción positiva Un saludo Gracias Ha sido Un saludo Frozen Suscríbete Y